Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva edición en este martes ya 6 de julio de Campus Usach. Hemos retornado luego de unas merecidas vacaciones que nosotros tanto también como funcionarios, voces de Radio Usach y por supuesto nuestras académicas se han tomado durante estos días invernales, pero regresamos con nuestras académicas para debatir, analizar y ver desde sus distintas expertices, por supuesto, lo que está pasando en nuestro país y no solo en nuestro país. Por eso saludamos como siempre a esta hora de la noche a nuestras académicas, Leonor Huerta, física y astrónoma de la Facultad de Ciencia de la Usach, que hoy está de cumpleaños, 172 años, así que también un saludo para lo que fue la EAU, la Escuela de Artes y Oficios, la UT, y hoy la Universidad de Santiago. Andrea Jeftanovic, escritora, por supuesto, ella también académica de literatura de la Facultad de Humanidades de nuestro plantel y Lorena Suls, bióloga académica de la Escuela de Medicina, también de nuestro plantel. Feliz cumpleaños también para todas porque son académicas, son parte de esta historia, de tanta trayectoria, por supuesto, ustedes son las protagonistas, porque ustedes son las que ayudan a formar a las personas para transformar el país, como dice el lema. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Buenas noches, hoy celebrando el cumpleaños de la U. Qué pena que hay distancia, porque finalmente se hacía un lindo acto con la orquesta, en el Aula Magna, que es una sala maravillosa, y nada, bueno, con pandemia todo es a distancia. Exacto, pero se puede, se puede igual, recibir el cariño, y además que todos saben la importancia de este plantel. Ay, tantas cosas que he conversado. Yo algún día pienso compartir algunas fotos históricas de los años 70, que tengo ahí en pañales, en pañales en el jardín de las rosas. No, no las he compartido, pero las voy a compartir más en cuanto ya se dé la oportunidad, porque claro, son varias fotos de mi niñez, están ahí, en los patios, porque mis dos papás estudiaron la pedagogía en matemática, así que tengo varias fotos en él. ¿Y el Rosario? ¿Ibas a la sala cuna? No, 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 no ibas a la cuna, simplemente me llevaba uno de los dos, a mí y a mi hermana, éramos las dos mayores nomás, las que estábamos vivas en ese momento, así que tengo fotos del año 74, por ejemplo, ahí en el jardín de las rosas, muy lindas, muy bonitas, a colores, por si es eso. Qué linda, te vamos a cobrar la palabra, Leonor, qué buen material, qué lindo. Al archivo, se va al archivo Usache eso. Exacto. También tengo fotos en los damascos, en los damascos de la FAE, porque mi mamá también estudiaba cuando yo era chica y nos llevaba con mi hermano, nos instalaba los pastos y nos cuidaba un guardia. Ay, aprovechemos, ya que estamos hablando, a ver, ¿cuántos años lleva la relación de ustedes con la Usache, ya sea desde la experiencia como la que contaba Leonor, que ya sabemos que es del año 74, y también haciendo clases. A ver, y tú Andrea, ¿desde cuándo estás acá en el plantel? Estoy haciendo clases hace 14 años, y también tengo un vínculo familiar, aunque no me llevaron, mi padre fue economista y hacía clases en la FAE, así es que la Usache también desde antes de que yo soñara que iba a trabajar acá, estaba vinculada con mi familia, y de hecho cuando mi padre murió, toda su biografía económica, porque era investigadora en economía, lo doné a la biblioteca. ¿Cuál era el nombre de Pila, el señor Yevtanovich? Pedro. Pedro Yevtanovich, ya, qué lindo, qué bonito. Así que también tengo un vínculo familiar, pero no tan remoto, como el de mis compañeros. Y Leonor, del 74, qué lindo, me encantaría verte también, ¿tenías el pelo largo cuando chiquitito? No, cortito. Mira. El pelo cortito, sí. Te la vamos a cobrar esta fotografía. Sí, éramos... Perdón, Leonor, estoy muy acelerada hoy día, esta noche. Sí, te iba a decir que las rosas eran más altas que nosotras, así que era como un bosque de rosas para nosotras, yo y mi hermana Beatriz. Pero debo decir que como estudiante de la Usache, yo entré en el año 89, y ya en el 96 ya estaba trabajando como profe por hora, así que, y después ya, hace unos tres años que ya soy jornada completa, así que igual son un par de decenios ya, por lo menos. Unos 25 años. Claro, eres parte de estos 172, de un buen porcentaje, o sea, puedes decirlo... De un cuarto de siglo, sí. Exacto, de un cuarto de siglo. Qué maravilla. En tu caso, Lorena, ¿cuál es tu aproximación? Mi aproximación, bueno, mi mamá entró a estudiar, pues nosotros ya éramos un poco más grandes, ya no estudiaban, éramos chicos, y entró a estudiar auditoría en la FAE. Y, bueno, como no tenía niñera, y el jardín infantil en ese tiempo tampoco era para estudiantes, y yo ya tenía diez, mi hermano ocho, nos llevaba a los dos, nos instalaba los pastitos de la FAE, le decía al guardia, echen un vistazo, y nosotros como éramos monos, pasamos arriba a los damascos, y después mi mamá nos pasaba a buscar al pasto. Me acuerdo haber ido a inscribir ramos con ella, y me decía, pone mi nombre en la puerta, y yo pasé, me pasé a todo el mundo, y entré a la sala a inscribir los ramos, yo tenía como diez meses, y tú que vienes a inscribir, qué ingeniería, y, bueno, yo en el transcurso de la carrera hice hartos pitutos por proyectos en la Facultad de Química y Biología, hasta que hace once años ya casi entré como académica a la USACH, contenta, formando escuelas. Eso, formando escuela, absolutamente. Bueno, el 6 de julio, entonces, un día como hoy es muy importante para nosotros, porque estamos celebrando un nuevo aniversario, 172 años, pero nos robamos, a propósito de que Estados Unidos nos robó el 11 de septiembre, aunque es un día triste para ambas naciones, pero ahora el 4 de julio también es nuestro, fue la instalación, por supuesto, de la Convención Constitucional este pasado domingo, con situaciones varias, retrasos también, algunos disturbios, y, bueno, viendo un poco el pulso de lo que ha costado encajar este nuevo paradigma, porque finalmente la Convención viene a generar un nuevo paradigma en nuestra sociedad. ¿Cómo vivieron la jornada de este domingo? No sé si estuvieron en las casas, participaron, a lo mejor, de la misma marcha que hubo desde Plaza de Dignidad hasta el ex Congreso, o a través de los medios, y cómo fue también, cómo la sintieron. Parto contigo, Andrea. Bueno, yo la seguí desde los medios, respetando también las medidas sanitarias, y nada, como decíamos antes de comenzar el programa, qué emocionante, qué jornada nos regalaron, si bien partió un poco convulsa, pero también es esperable, yo creo que no hay que tener tanto miedo al desorden, al caos, es parte de, un poco del origen de este proceso que partió con el estallido, ¿verdad? Hay agendas y perfiles muy distintos, y se espera, me imagino que uno puede ver desde el punto de vista de la física y todo, ciertos roces, yo no encontré que fuera, y también creo que es importante que siempre sea la Convención, no pierda ese vínculo ciudadano, de modo que me pareció muy bien, pero repito, yo soy quizás más miedosa con el tema sanitario, que hubiese gente en la calle, acompañando, y ahí también destaco a las mujeres, y digo, desde el comienzo, con Gloria Vallavares, que creo que le dio, sí, el tricel, tuvo la paciencia, que era comprensible, que se fue un punto de vista, la templanza, ¿verdad? Y hay unos memes ya diciendo, comparte la templanza y la paciencia de Carmen Gloria Vallavares, y le dio un gesto republicano, sus palabras, lo condujo muy bien, y no era fácil, porque la verdad estamos viendo que es inusual, en un país tan de burbujas, que tengan que conversar y acercarse a personas tan disímiles, ¿verdad? Y, por supuesto, hoy vamos a analizar un poco más las palabras de Elisa Aloncón, y después la imagen de esa fotografía entre Elisa Aloncón y Jaime Baza, que creo que se eligió muy bien a quienes van a liderar, me gusta que sea una mujer y un hombre, me gusta lo que cada uno de ellos representa, y el discurso de Elisa Aloncón, formidable, destacable, creo que fundó algo nuevo, yo creo que se fundó otro Chile el día domingo, creo que se cambió un paradigma, muy simbólico que sea una mujer, una mujer de los pueblos originarios, y aparte una mujer que se ha dedicado a la palabra, es decir, que repetir, aunque circule por todas las redes, qué increíble es el currículum de Elisa Aloncón. Tiene dos doctorados, dos magísteres, es trilingüe, mapagungún, castellano e inglés, ha estudiado dentro y fuera de Chile, ha sido una académica muy rigurosa en el área lingüística, y aparte una activista, y también ella es un símbolo de la templanza, cuando no la escucha hablar, como se, incluso ayer el día de los inconvenientes, puso, digamos, en la palestra su punto de vista, y yo, como es mi área, confío en alguien que le da tanta importancia a la palabra, y hablaba que en la palabra está, de algún modo, el alma de los pueblos, y para mí, que soy del área, hay en ella una humildad, una sobriedad y un compromiso poco común. Así es que, ahí dejo a mis compañeras para que sigamos hablando del discurso, que sé que muchas, que ellas dos también estaban atentas a eso. Todos emocionados. A propósito de lo que señalas, Andrea, ya lo del paso a Lorena y Leonor, Pedro Cayuqueo, el escritor y periodista que estuvo con nosotros acá en la radio, hablaba por un lado, por supuesto, de la importancia de este protagonismo inusual, de los pueblos originarios en nuestro país, en un país tan blanco o tan, digamos, centralista, racista, etcétera. Eso lo agrego yo. Pero sí dijo a propósito de las palabras de Elisa Aloncón, que demuestra que los mapuches fueron un pueblo diplomático, no solo guerreros, y la importancia ahí de la palabra, del consenso. Yo debo decir que todas las veces que he entrevistado a Elisa, a mí la sensación corporal que siempre me quedó, aparte de la templanza, es una sensación de dulzura, de una sabiduría dulce, que no necesariamente tiene que ser no apasionada, porque lo vimos también en su discurso, como ella estaba emocionada y transmitida, porque habló del corazón y no estamos acostumbrados a escuchar a personas que en lugares de, digamos, de liderazgo, hablen desde el corazón. Así que, bueno, Leonor, ¿cómo lo recibiste tú? Bueno, una alegría por todos lados. Por un lado, la alegría de que sea alguien de Lausach, de que sea una representante de los pueblos originarios, de que sea la académica de Elisa Aloncón. Hemos tenido la oportunidad ahí de trabajar con ella, porque suena como una cosa rara, pero ella propicia mucho la interculturalidad. Así que, por ejemplo, a pesar de ser de otra facultad y su facultad de ciencias, ella, por ejemplo, aceptó nuestra invitación para ser profesora correctora de un seminario de grado que pretendía generar un espacio para el diálogo de saberes entre los saberes de la cosmovisión mapuche y los saberes de la física, ¿verdad? Y al principio, ella estaba muy sorprendida de lo que nosotros queríamos hacer. Y después, después de que la convencimos de que nos diera un poquito de su tiempo, porque está llena de actividades y de cosas, tiene esa calidez que dices tú, Daniela, incluso nos dijo y nos corrigió varias veces, varias cosas, pero con una ternura, con un afán pedagógico que se agradece tanto, y nos educó, nos educó interculturalmente, porque nosotros íbamos principalmente con muchas ganas y mucha buena intención, y ahí aprendimos, ¿verdad?, cómo abordar y cómo realmente generar un espacio sin caer en el extractivismo y sin caer en la apropiación cultural. Así que, más allá de ese trabajo de seminario, allá también escribimos junto con la antropóloga, con Soledad Saavedra, escribimos un artículo de difusión también intercultural a la revista Campalache, con motivo del último eclipse. Así que también, y ella estuvo en la presentación, y en la presentación había niños de Puerto Saavedra, me acuerdo, y claro, estaba Soledad, estaba yo y estaba Elisa Loncón, y muchas veces las preguntas que eran sobre el eclipse, y que yo pensé que iban dirigidas a mí, y los propios niños me decían, pero ya, ya vimos lo que era la astronomía, queríamos saber qué decía el pueblo mapuche, y yo estaba así como con el sentimiento de que qué bueno que quieran saberlo, pero claro, mi primera, mi primera, ¿cómo se puede decir?, reacción era tratar de explicar desde el lado científico, y por eso digo que uno se va reeducando, porque uno puede tener muy buenas intenciones y caer en algunas actitudes bien monoculturales, y bien de no dar espacio a apreciar el saber del otro. Y debo decir que me emocioné hasta las lágrimas con su discurso, eso sí que fue inesperado, yo esperaba que hubiera muchas sensibilidades, esperaba que se dieran toda la situación que se dio con la represión y todo eso, esperaba que hubiera gente que no se quisiera sentar mientras hubiera represión afuera, porque es parte del origen de todo esto, pero la belleza, el nivel de belleza de las palabras de Elisa fue realmente estremecedor, así que eso le dio un plus, lo transformó en algo muy mágico, muy bello, muy lindo, yo ya estoy un poquito más acostumbrada a escuchar en Mapuzungún, así que puedo entenderlo ya más directamente, me imagino que para otros es un poquito más chocante, pero ¿cómo se llama? Pero uno va aprendiendo, necesitamos aprender, necesitamos saber escuchar y necesitamos saber escuchar al otro en su propia lengua. Eso, tener esa sonoridad. Lorena, no sé si recuerdas que la interculturalidad, plurinacionalidad, que fuera también una nación plurilingüista, inclusiva, ella recalcó, incluso lo encontré tan lindo, agradeció a su madre, porque gracias a su madre ella era la mujer que era, o sea, muy agradecida también, no solo de su linaje, sino de las oportunidades que les había dado, con todas las dificultades que ella ha tenido como cualquier mujer en un país como el nuestro, de su generación, con todo lo que contaba también Andrea, de su currículum académico que es sobresaliente, ¿cómo recibiste tú también esas palabras cuando, al final, termina tres veces diciendo Marichi Wey, que también se nos paraban los pelos, pero hay una intención de ella que no es solamente el reconocimiento de los marginados, que no solamente es el pueblo mapuche o los pueblos originarios en general, son las mujeres, los niños, las niñas, y ahí yo creo que Lorena tú también te sentiste interpelada, porque tú siempre estás apelando justamente a lo que se ha denominado infancia, pero niños y niñas en nuestro país que han sido sumamente marginados. Sí, bueno, partiendo con el recuento de lo que fue el domingo, también yo encuentro que fue una muestra de los nuevos tiempos que se vienen, o sea, la exposición de los minorías, y no solamente con el pueblo mapuche, sino que el pueblo koya también quiso estar presente, y Isabel Godoy ahí dio su buena pelea, porque son, dentro de las minorías también hay minorías, entonces fue una cosa que se manifestó de esa forma, y la forma como se conversó todo en muy poco rato, 20 minutos, todos estos ejes derecho-izquierda clásicos, bueno, la derecha igual como que se aisló un poco, pero aquí se agruparon de otra forma, no sé, por los constituyentes por el norte, los constituyentes por esto, o sea, salimos de la caja, por fin. Y bueno, de las palabras de la doctora Loncón también, bueno, saludó a las mujeres maltratadas, saludó a los presos de la revuelta, habló de la salud, pero con respecto a la salud del medio ambiente también, habló de la madre tierra, y no de la tierra como un recurso de explotación. Entonces, ¿cómo eso va a cambiar los paradigmas de aquí para adelante? Yo creo que quedó muy reflejado, y mucha gente asustada por lo de refundación de Chile, pero la refundación de Chile, yo creo que está en un cuento de ser una sociedad, una comunidad basada en el respeto por el otro, y de ahí sale todo el resto. Entonces, no tengamos susto de refundar Chile desde otra visión cosmogónica, más de comunidad, que es lo que representan todos los pueblos ancestrales. Entonces, yo también tengo mucha experiencia, bueno, yo se lo he dicho, soy una optimista, y vengo desde el año pasado transmitiendo con que este proceso constituyente va a ser maravilloso, y el solo hecho de conversar va a ser sanador. Esto cada vez me refuerza mucho más lo lindo que se viene, y ojalá que salga, bueno, cuando empiecen a funcionar. Sí, exacto. Sí. Bueno, Jaime Baza acaba de señalar, perdón, Jaime Baza acaba de señalar que si no están las condiciones tecnológicas o técnicas administrativas y sanitarias para comenzar mañana miércoles, van a hacerlo en la Universidad de Chile. Así que ya está como zanjado eso de que sí o sí parten trabajando independiente del lugar. Sí, hay que decirlo, y una institución republicana, perdón. Que nuestro rector también se ponga con la constituyente y lo pueden hacer interuniversidades. Sería maravilloso tenerlos acá, ¿no? Sería un regalo también. Sí, por favor. Y la chile, siempre la chile no vale. Lorena, Andrea... Ahí se me pone la camiseta. Sí, ya, sí. Pero sin rivalidades. Hay espacio para... Es más que tomando en cuenta que la doctora Loncón trabaja en nuestra universidad, un gesto lo podemos esperar en la aula magna, con puertas abiertas. Y sí. Pero es muy interesante que las universidades estatales antiguas puedan participar de este proceso porque creo que tienen el mismo espíritu, intercultural, ¿verdad? Republicano, laico... Universal, claro. Universal, y también hablar con este énfasis feminista. Exacto. Vamos a la primera pausa musical y ya regresamos para seguir conversando con nuestras académicas de la Universidad de Santiago hoy de cumpleaños, 172 años de historia. Vamos a escuchar a Saiko cuando miras en los ojos. ¡Suscríbete! Seguimos en este segundo bloque de Campus Usach. Recuerden, nos pueden ver y oír en nuestro canal de YouTube, de Radio Usach, y por supuesto la 94.5 FM, la radio de un mundo que cambia. Y estamos con Lorena Suls, bióloga académica de la Escuela de Medicina, Andrea Yeftanovich, escritora y académica de literatura de la FAO, la Facultad de Humanidades del plantel, y Eleanor Huerta, física y astrónoma de la Facultad de Ciencia. Sigamos ahondando en este segundo bloque en lo que está haciendo, porque aunque no hayan comenzado a generar el reglamento que esperamos, y por supuesto cómo va a funcionar en las comisiones, el tema de la transparencia, de la misma convención, por estos problemas que para muchos recaen principalmente en el Poder Ejecutivo, ya que fue el presidente que designó a la Sexpress. Y ahí en ese sentido, Máximo Pavés, que es el subsecretario de la Sexpress, está instalando, de hecho ahora, y supervisando las instalaciones en el ex Congreso, y dijo que mañana estarán todas las condiciones para que la convención sesione en este miércoles. Vamos a ver lo que sucede ahí. Primero, ¿cómo ven esto? No quiero caer en teorías conspirativas, pero hay una suerte de siga, negligencia, ¿qué es lo que está pasando? Tú lo decías, Leonor, al inicio, que te esperabas, ¿no?, que para el mismo domingo hubiese no solo manifestaciones, sino represión a las mismas, que fue lo que dificultó a que comenzara a la hora justamente la instalación de la convención. Pero más allá de estos inconvenientes, ¿cuáles son las expectativas respecto a los temas que ya se han planteado? Y muchas personas, a propósito que Lorena también citaba, que había suscitado polémicas, sobre todo en las voces más de derecha, esto de refundar Chile, la falta que atribuyen algunos de, no solo atribuciones y facultades, sino casi de poder opinar sobre la posibilidad de que se genere justamente un indulto o amnistía a los presos del estallido social. Si pensamos en el espíritu, además de cómo se genera, cómo llegamos a esta convención, no nos podemos olvidar de quiénes estuvieron ahí en las calles. Así que hablemos un poquito de lo que está pasando en ámbitos políticos, los mensajes, las señales que se dan dentro de este contexto de ajustes finalmente, ¿no? Parto contigo, Lorena. A ver, ¿qué creo yo? Yo creo que hay una falta de lectura tremenda del sector de la derecha de, en vez de enclautrarse y atrincherarse en una postura de no sumarse a los nuevos momentos. No creo que hubiese sido nada terrible, siendo que ellos siempre ganan frente a tú en la novena región, votar por la doctora Loncón. Sí. No sé, si se van a atrincherar y van a estar de ahí, la verdad que creo que no va a ser muy prolífico para ellos porque claramente está visto que esos 36 votos no cuentan casi nada, si están aislados. Ahora, ¿cómo lo veo yo? Hay muchos sustos en el sentido cuando dicen indultos y que son delincuentes y qué sé yo, pero yo lo que he visto a todos los que ellos no es que se estén metiendo en el poder constituido, sino que van a mandar una carta pidiéndole al poder constituido que ejerza sus facultades. Que no puede ser que haya presión preventiva de más de un año con chicos sin antecedentes previos y carabineros que han estado ya procesados por traumas oculares sigan prestando servicio. O sea, claro que hay que revisar caso a caso, o sea, dentro de la presión de la revuelta también hay gente que se aprovechó, es cierto, pero nadie está diciendo un perdonazo general, están diciendo que los que se revisen las causas y los que llevan más de un año sin prisión preventiva o lo sueltan o lo sueltan o revisan el caso y lo aceleran. Entonces yo veo que hay como mucha ya propaganda casi infantil esto de haber puesto ayer esta foto de esta niñita Mapuche diciendo que era Lisa Loncón. Bueno, y aunque fuera, ¿qué? Pues si la beca se llama Presidente de la República tú no la vas a aceptar cuando es lo único que uno tiene para estudiar. No sé, es como tirado a las mechas. Y bueno, y por el otro lado, no sé, pues esto de... ¿qué diferencia ver una funcionaria pública como la secretaria del Tricel? Una buena secretaria pública, o sea, yo tampoco creo que sea una separa heroína, es como lo que somos nosotros los funcionarios públicos comprometidos y ver este otro personaje que no es de carrera, que lo pusieron a dedo, que lo único que tenía que hacer era tener las pantallas puestas y no las tiene. Entonces ahí nosotros vemos... ¿Máximo Pavés o Francisco Encino? Francisco... Encino, sí. O sea, la diferencia hay entre un servidor público de carrera y comprometido con un servidor público puesto a dedo o apitutado, no sé, quizás no estoy siendo muy dura en el lenguaje, pero... No sé, en cualquier trabajo a mí me llegara a pasar eso, por seguro que hasta sumario me echan. No sé, era mi responsabilidad tener todo funcionando con un presupuesto bastante grande... En el mundo privado te echan, estamos claros. O en el mundo privado te echan. Eres secretaria de una sociedad científica y estás organizando el Congreso y te pasa eso, olvídalo, o sea, moriste en la cultura científica. Entonces, yo no sé si será boicot o una dejación o sencillamente que, como hemos visto durante estos tres años que han pasado las cosas de esa cena media. no sé, ineptitud o soberbia o no sé. No sé, no pensar que se cambie la constitución. Sí. Es el único mandato que tenían si uno ve el presupuesto que le pusieron en la SACSPRES para este año, triplica el de ciencia y el de cultura. Entonces, ya, pues, pagamos impuestos para que esto funcione, digo yo. Para ti, Andrea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo recibes? Lo puedo leer un poco desde la metáfora, ¿verdad? De no poder, de estar desconectado, no poder conectar con el momento. Y yo más bien quería centrarme en la sobriedad y también el respeto que vi en todas las personas. Por ejemplo, la puntualidad, el aspecto físico de todos los pueblos originarios, cómo fueron de cuidado con sus vestimentas, cuánto les habrá tomado en tiempo de producción, en lo que ellos podían aportar, qué lindos los trajes, los colores, relevar, ¿verdad? Desde los tejidos, como que no han estado a la altura los profesionales más técnicos, ¿verdad? Porque creo que todos los constituyentes, la mayoría, tuvo un tono, un compromiso, desde los que salieron a la calle a conversar con los manifestantes, principalmente los que se destacan, no voy a hablar de los que fueron un poquito los oveja negra del domingo, pero qué respeto, dignidad, sobriedad, bien tanto de ellos, y por supuesto, lo hemos hablado, la doctora Elisa Aloncón, no solamente este domingo, yo creo que ella es símbolo de una sobriedad y de este pueblo mapuche que está acostumbrado al parlamento, al parlamento, verdad, como lo hacían las obras de teatro del trío banda, de esta conversación donde es importante cómo se enuncia la formalidad del lenguaje, de ser anfitrión y recibir al invitado, creo que todos esos códigos de buena convivencia que no los encuentro para nada superficiales, la buena convivencia, el tono, cómo tú recibes algo, cómo te vistes, cómo desarrollas todo el rito, creo que es algo que tendríamos que recuperar de los pueblos originarios, no sé, desde que alguien ha ido a la tirana, qué orgullo ir a la tirana, cómo se preparan todo el año las comparsas, no son comparsas, me van a corregir, no es lo preciso, disculpen si me olvido del hombre preciso, creo que eso es algo que nosotros tan modernos, urbanos, antiallinos hemos perdido, de modo que quiero recuperar y destacar ese elemento. Sí, qué bonito lo que dices, porque es sumamente importante esas señales, lo que muestran y finalmente el mensaje, que incluso puede ser inconsciente, pero que queda, que queda ahí alojado. Para ti, Leonor Huerta, cómo han sido también estos días, no solo de lo que hablamos en el primer bloque, la instalación misma de la convención, sino lo que está sucediendo ahora con estos ajustes finalmente. Bueno, también quería destacar, y ya lo habíamos hecho en otros programas anteriores, sobre todo en la última votación, respecto del CERVEL, de que era una institución que estaba funcionando muy bien, y ahora el Tricel también, y los funcionarios públicos muy comprometidos con que, en el fondo, la República funcione y con que ocurran, ¿verdad?, los eventos que tienen que ocurrir. En ese sentido, fue una grata sorpresa cómo se manejó la señora Carmen Gloria. Y también comparto la risa que me dio, hay un GIF y hay un meme ya con ellos. En un solo día de actuación pública ya tiene un GIF y un meme. ¿Pues tendencia? Por supuesto. Bueno, el GIF envíenlo al grupo WhatsApp, yo no lo tengo. Ah, yo tampoco, así que yo lo tengo. El GIF es cuando se está arremangando antes de la primera votación. ¿A todos? ¿A todos? Tantas votaciones. Yo me aprendí en nombre de varios constituyentes y pude irlos buscando donde tenían que decir sus nombres a viva voz. También pude ahí ponerme al día de dónde venía cada uno, cuál era su background. Así que fue tan extenso el tema de las votaciones y el decir a viva voz verdad el nombre me sirvió para también enchufarme más respecto, porque claro, yo estaba clarita de quiénes eran los que yo había votado, los que iban por, qué sé yo, por mi territorio más cercano o por mis intereses más cercanos, pero me sirvió ahí de panorama general para ver quiénes también estaban. Y quiero hacer una acotación de un hecho y es que, y también lo aprendí en toda esta experiencia, ¿verdad? con el proyecto del Fondo Vime intercultural que hemos estado desarrollando en los últimos años y es que el pueblo mapuche no aplaude, sino que tiene este grito, este ye, 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 y se escuchó varias veces. Entonces, tiene que ver con este aprendizaje que yo les comentaba recién que uno tiene que tener, de que son otras formas de expresar alegría, de expresar emoción y es ese grito, el ye, 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 que es muy, muy energizante, te llena mucho, te pone los pelos de punta y en cambio nosotros estamos más acostumbrados a la tradición cultural más europea de aplaudir, nosotros expresamos alegría aplaudiendo o chiflando o gritando, así es que, pero no ese grito tan característico del pueblo mapuche. Lo otro que, la otra sensación que me queda y también aquí voy a contagiarme un poco del optimismo de Lorena, quiero ser bien optimista, quiero ser bien optimista y quiero, quiero que esto se transforme en un momento de alta creatividad y de un momento de creatividad que nos permita tener una constitución muy inclusiva en que esté centrada en el bienestar no solamente de las personas sino que del medio ambiente y para eso yo creo que tiene que abandonarse absolutamente la lógica partidista. Entonces, esto del rechazo reunido todos juntos en su 20% arrinconado me parece que es una pésima idea o que los distintos partidos políticos traten de en el fondo avanzar a los constituyentes más independientes también me parece una pésima idea. así que en ese sentido por ejemplo esta bancada del norte por decirlo de alguna manera que está armando Cristina Dorador por ejemplo me parece una excelente idea. Agrúpense mejor en términos de las problemáticas de los territorios y que ojalá queden pero súper súper diluidos los intereses partidistas. Por mí que no hubiera sido electo ningún representante de un partido político lamentablemente no se puede porque ellos son los que tienen la maquinaria y por suerte gente como La Lista del Pueblo logró meterse ahí a punta de energía popular no más pero claramente el sistema está hecho para que en todas las discusiones estén los partidos políticos en el fondo con su lógica de partidos políticos y yo quiero que esto sea más ciudadano como fue que nació. Exacto. Me gustaba ahí cómo asentía Andrea Yeftanovic respecto también a tus palabras. Vamos a la siguiente canción y vamos luego al último bloque de este Campus Usage acá en la 94.5 suena The Weeknd Blindly Lights. Bueno, en este último bloque de Campus Usage vamos a dejar de cantar por un rato por un tiempo momentos en realidad porque vamos a seguir conversando en las próximas sesiones los días martes y en los otros Campos Usage sobre distintas aristas de la Convención Constitucional por cierto. Pero vamos ahora a un ámbito que está relacionado con la cultura que está relacionado también con el arte y por supuesto con las respectivas biografías ¿no? de todas las que estamos aquí presentes creo que ayer fue conmoción no solo mundial sino en particular para nuestro país la muerte de dos grandes tres la verdad pero vamos a centrarnos en dos por un lado la cantante actriz conductora de televisión diva maravillosa Rafaela Carrá a los 78 años de edad y por supuesto también nuestro Pepe Secal gran actor vinculado también por supuesto cofundador con Nassim Charim de Teatro Ictus y un entrañable ¿no? de las artes escénicas y también de la política en nuestro país partamos con lo que simboliza lo que significa yo solo quiero tirar como una línea que para mí personalmente mi biografía en mi infancia desde el femenino Rafaela Carrá sobre todo porque recordemos que llegó a Chile en plena dictadura ¿no? en este caso con el festival de Viña del Mar sino que llegó el mismo año que nací el 78 representaba un femenino muy libre muy libre un femenino muy sensual sin ser vulgar y muy alegre muy de disfrutar la belleza del femenino y en ese sentido creo que nos cambió el paradigma y para muchos nos hizo sobrevivir esos días de tanta tristeza colectiva ¿cómo lo vivieron ustedes? más allá de que bailaran o no a lo bebés con las canciones los grandes hits de Rafaela Carrá ¿cómo? yo personalmente me conmoví con su partida Andrea parto contigo también creo que somos dentro de todo de la misma generación de modo que tengo el mismo recuerdo festival de Viña de la canción de Viña con bastantes números o invitados que a mí nunca me interesaron mucho pero creo que Rafaela Carrá trajo color audacia feminismo cuando ni siquiera quizás teníamos noción ni estaba permitido hablar de eso imagínese en plena dictadura libertad goce ser dueño de tu propio cuerpo incluso ayer comentaban de unas canciones que yo nunca me di cuenta que hablaban de la homosexualidad es interesante como a través de su carisma ella introdujo en un país sumamente gris autoritario ¿te refiere a la canción Lucas? ¿dónde te has metido Lucas? Sí, exacto yo no me había dado cuenta y ese carismo y astucia y talento ¿verdad? y maravilloso todo su ballet con hombres yo también intenté bailar como ella qué inspiradora qué mujer más poderosa creo que ni siquiera éramos conscientes de los mensajes en entre líneas que nos estaba enviando aporte total a la feminidad chilena en años tan oscuros y represivos en todo sentido así que una tremenda pérdida mujer líder lidera su ballet jugó con buenas causas apoyó a los homosexuales cuando apareció el tema una activista quizás de un modo menos convencional importante estuvo con otros apoyó a otros cantantes hay una solidaridad una creatividad en ella una energía una energía impresionante la admiro y que a mi memoria infantil juvenil de un modo muy nítido vamos a hacer la vuelta de rafael agarrá luego nos enfocamos en pepe secal donde andrea también tiene mucho que aportar para ti le honor qué significa la muerte de esta italiana tan latina y tan amiga también de chile sí ella estaba muy al tanto de lo que pasaba en chile ella tenía posición política y la declaraba abiertamente yo creo que su mensaje respecto de de lo femenino y del feminismo y de la verdad de estar muy empoderada como mujer eran letras que estaban un poco camufladas en las canciones había que ponerle oreja no era tan no era tan evidente porque ella además las presentaba con mucha gracia y en los videos de sus canciones también ponía expresiones como muy graciosas cuando estaba diciendo algo que realmente era potente era bien potente bueno tenía el Vaticano ahí encima con el Vaticano encima hasta esa gracia no yo soy declarada que se canso soy mucha declarada es un vinilo sí es un vinilo en este canta en tres idiomas mi hija se sorprende así como me dice y ahora ¿en qué está hablando? ¿en qué está cantando? yo le digo ya ese es italiano y ahora ¿y este otro? ¿de qué está hablando Rafael Acarra? es inglés después y habla también español entonces como para mi hija es como Rafael Acarra es una genia que habla en tres idiomas que pacífica total pero como se llama pero yo debo reconocer que yo no recuerdo no tengo recuerdos del Festival de Viña antes de ella para mi el Festival de Viña empieza con la primera reina la primera reina del certamen recuerdo haber visto su actuación y haberme impactado y haberme impresionado pero brutalmente yo era una chica como es mi hija ahora pero no tengo ningún otro recuerdo antes del Festival de Viña con ella parte para mi el Festival de Viña y más adelante por supuesto que fanática absoluta de sus declaraciones de a ver de su impacto porque nosotros siempre lo pensamos desde Chile pero el impacto en Argentina por ejemplo yo creo que si uno lo piensa como un sismo acá fue grado 6 en Argentina fue en 9 increíble increíble la persiguió en el EF era como que tuvieron una quinta pero acá era persiguiéndola todos los días se llenaban todas las calles donde iba así que no en toda Hispanoamérica verdad y por supuesto en su Natalia Italia todo un símbolo Madonna la homenajeó en vida ella fue al no sé yo soy fanática fanática salvo cada rato con lo de Rafael Acarra ella estuvo en el así como Inti Gimani también fue entrevistado en el Hola Rafaela Madonna también y Madonna declaró que que Rafaela era su ídola de línea inspiración bueno se nota también lo que ella produjo y en uno de los discos no soy tan fanática de Madonna como para acordarme el nombre del disco ella hace un mix de de sonidos de Ava y de Rafaela Acarra también en ese disco donde está Hang Up no sé cómo se llama el disco pero ella también lo declaró bueno de hecho ella como tiene ancestros italianos tiene un vínculo también más directo justamente con con Rafaela Acarra Lorena tú eras una Rafaelita Acarra cuéntanos ahí tu experiencia ya en cuerpo y alma no pero con tantos recuerdos tantas historias tantos cumpleaños karaoke matrimonio o sea sin duda no es parte importante de la banda sonora de la vida no sé pues ya yo empecé a escuchar algunas canciones y me acordé de tantas cosas hacia atrás yo les contaba antes de partir el programa que yo de chica cuando estaba en el festival de viña yo era re chica no sé pues ya de chica que me gustaba el show agarra cualquier cosa crea una una boa y ponía y ponía a todos los niñitos de la villa a hacer de ballet los chicos de Rafaela y obviamente la Rafaela era yo y como que giraba arriba de ellos y era organizada como escenario en el patio atrás de la casa lo más chistoso que todos los niños me hacían caso pero no sé pues después ya en el colegio ¿quién no cantó explota explota? o sin amantes está bien con mucha opinión también claro puso el feminismo incluso la homosexualidad en un tiempo que aquí no se hablaba yo me acuerdo patente mi papá diciendo los chicos de Rafaela así claro entonces pero tampoco era tan no se veía no sé yo creo que a todo el mundo le gustaba la Rafaela como pasó con la chucha en su momento guardando las proporciones y que le vino a poner un poco de color y un poco de movimiento de cadera a una sociedad súper gris en ese momento además golpeada golpeada emocional y físicamente sí bueno y del festival de Viña hay dos figuras que yo siempre tenía patentes de que partió el festival una era la Rafaela y la otra era Miguel Bosé cuando cantaba en mayo voy a ganar eran bastante afines en algún sentido sí era el mismo tipo de show claro exactamente esa libertad esa cosa de no esa coreografía qué nivel de ballet de coreografía es pertenente si poder cantar no y cantar cantando de harta gracia sí cantar bailando la ganteza exactamente de harta gracia bueno nos quedan muy pocos minutos voy a darle la palabra a Andrea Jeftanovich porque ella quizás es la que tiene más autoridad para darnos también algunas apreciaciones de Pepe Secal no solo en relación a teatro ictus sino en general las artes escénicas yo veía en la prensa algo que me llamó la atención como sincronía tanto Rafaela Carrá como José Secal nacieron un 18 de junio y fallecieron el mismo 5 de julio de este año eso sí Pepe era creo que 6 años menor que Rafaela pero que impresionante esa coincidencia y bueno recordando por supuesto su trabajo con Misín Charín padre de Adela Secal por supuesto y ustedes me recordaban el tío Pepe se me había olvidado de Pimpón hablemos un poco también de la impronta de Pepe Secal Andrea sí perdemos a un gran actor vinculado a distintos momentos y géneros asociados a las artes escénicas porque tanto como con Pimpón como con el ictus con películas con teleseries es alguien que estuvo presente tanto en las pantallas y en las salas de teatro yo debo confesar que soy más fan de la faceta de Pepe Secal como actor y en especial su trabajo con el ictus y en eso quiero recomendar una obra que está en este formato de teatro virtual que es Esto no es un testamento que recorre la historia del ictus que al mismo tiempo recorre la historia personal y biográfica de José Secal la pueden encontrar en Escenix o en Memoria Conecta porque es muy lindo ver el papel de José Secal que está junto a María Elena Dubachel y a Paula Sharim con Isin Sharim solo desde la pantalla porque ya estaba enfermo y sabemos de él también su faceta política bueno familiar de la bueno vinculado la familia parada subieron al exilio estuvo en la Unión Soviética pasó cosas bien difíciles un poco él muestra en Esto no es un testamento una obra de teatro documental que dirigió la compañía Laura Palmer y cuenta de estos años que de pronto no tuvimos acceso lo difícil que fue ambientarse su quiebre de pareja familiar en la misma Unión Soviética su depresión cómo fue regresar conoció a sus hijas rusas mucho después cuando ya eran adultas por este tema de la distancia geográfica el desarraigo del exilio y creo que hizo papeles memorables por ejemplo Yo no soy Rappaport o en este domingo una obra de José Donoso y creo que también recordamos en él una buena persona solidario muy presente en su gremio es jugado por la causa de la democracia resistente a la dictadura y que aparte le tocó vivir esto dramático en la familia Parada con uno de los profesores del caso de Goyao que haya apoyado muy fuerte Rafael Parada de modo que yo creo que él simboliza una serie de aspectos desde el talento teatral su compromiso en la compañía ITU sus distintos roles y una vida muy consecuente y llena de encanto humano así que es una pérdida murió joven de cáncer y ojalá que la memoria teatral le haga todo el homenaje que él se merece bueno con estas lindas palabras de Andrea Yevstanovich en torno a la figura de Pepe Secal que nos dejó el día de ayer y con esta recomendación de esto no es un testamento que está tanto en escénix como en memoria conecta señalabas ¿no? también es conecta sí lo recomiendo verla porque es emocionante esa obra emocionante buenísimo bueno con eso despedimos este campus Usacha agradeciendo por supuesto a nuestras académicas de la Universidad de Santiago de Chile repito que hoy está de cumpleaños en este aniversario 172 que estén muy bien que descansen gracias por haber acompañado una vez más en esta noche fría pero con este calorcito humano muchas gracias que estén muy bien un abrazo grande buenas noches buenas noches chao y nos despedimos por supuesto del canal de YouTube aquí en Radio Usacha y por supuesto la 94.5 FM que estén muy bien será hasta la próxima semana chao chau